Me llamo Miguel Ángel Contraer Natera, soy de Venezuela, profesor investigador. Creo que uno de los temas más importantes en este momento sobre las migraciones humanas tiene que ver con combatir de manera enfática las actitudes de odio. Y cómo nosotros combatimos las actitudes de odio, convirtiendo cualquier mirada que nosotros tengamos sobre un acto de odio, denunciándolo, visibilizándolo para la opinión pública. La opinión pública es un ejercicio democrático de visibilizar estas prácticas porque es la única manera de combatir y de reforzar la democracia en nuestros países.